Bueno, la música indigna ya sería la comunicación de toda esta zona del país, y no solo del país, sino a nivel de Sudamérica. Bueno, a principios de los años 80, creo que finales de los 70, viajó gente de aquí del Carmen, a Ecuador, y allá se trajeron el EPS de música andina, y esos fueron los primeros indicios de la música andina aquí en el Carmen. Yo me acuerdo, arrancó en los finales de los años 80, con grupos, primero individuales, hubo una, digamos, como una goma, digámoslo así, por la quena, se hacían quenas acá con tubos de PVC, y empezó como el airecito y la gomita por hacer música andina. El carnavalito nació a partir de esa, digamos, de ese movimiento y esas ganas y ese impulso que se le está dando la música andina desde los grupos y desde los músicos. Yo creo que yo estuve en el primer carnavalito, creo que se hizo en el liceo, eran unos gomosos de esta música que empezaron con este cuento y algún día dijeron, no, hagamos un evento que reúna más comunidad. Ahí entre todos los que estábamos ahí reunidos, pues se nos ocurrió que por qué no hacer un evento donde se encontraran los grupos, o lo que se estaba moviendo en el Carmen de Oral, invitando a otros grupos. Y bueno, nació el carnavalito. Estamos de todas maneras en la zona andina que nos identifica, tenemos arraigos de esa cultura, de esta música. La cultura es una cultura en torno a los instrumentos andinos, mucha gente va con intención específica de bailar. El solo hecho de que bailen en torno a un grupo que está subiendo el escenario es como un ritual también, que se forman en ese momento o en esos tres días que dura el carnavalito. Y al mismo tiempo estos eventos hacen que la música se conserve y que la música se preserve. La cultura rock llegó y se crea un evento que también empieza a generar polémica, se hacen conciertos, se promueve el metal y se genera polémica pero también nosotros como haciéndole un poco de catarsis a esa estigmatización que hay cotidiana y familiar. Al ver la escena o la masividad de gente que escuchaba ya rock, se planteó desde la misma institución que en esa época se llamaba la Casa de la Cultura, plantear un evento que se llamaba Viboral Rock, donde claramente hubiera rock en todos sus géneros. ¿Cierto? Y una cosa que llamaba mucho la atención y es lo único que tiene este pueblo diferente. Pues creamos el Viboral Rock en el año 2005 y paralelo dentro del mismo Viboral Rock se hizo una jornada académica de reflexión y de transmitirla por televisión para que la comunidad general mirara a los artistas y a los rockeros que son gente común y corriente, simplemente que están en un género artístico que es un poco transgresor con la cotidianidad. El Viboral Rock para mí es como la diversidad, la diversidad de géneros, el poder ser un poco como receptivos a todas las culturas, poder brindar ese espacio en la comunidad a mí me parece genial, que somos carnavalitos, somos teatro, somos huasca, pero también tenemos el espacio para que se puedan dar estas manifestaciones también como el rock. Y además la gente identifica al municipio del Carmen de Viboral como esto, como un espacio para que se puedan encontrar todas estas culturas de la música. Viboral Rock y el carnavalito son dos eventos que generan un espacio en estilos pues como la tendencia digamos más urbana, lo que tiene que ver con el rock, con todas las propuestas del metal, con todas sus derivaciones y ya lo que tiene que ver con el carnavalito fue una propuesta que nació inicialmente con la tendencia a la música andina latinoamericana, pero que fue dando forma también y posibilidades a la música andina colombiana y aún también en algunas de las versiones tuvimos propuestas de música de la costa, también hubo la posibilidad de escuchar algo del Llano, de distintas regiones de nuestro país. Entonces el evento como tal fue permitiendo también distintas músicas digamos andinas, pero también tradicionales de distintas partes.